Junior 17, 18 años Junior 17, 18 Chalmer Andrés Murillo Kevin Alex Sorano Quintana López Ollana Anderson, primera posición Cogió por Bogotá El campeonato internacional de las luces 2013 No se deja Casi se sale del peral Que pasa a tercera posición Anderson Buscando recuperar Vamos William Martínez de Envigado Primera posición Se quedó Anderson Algo le pasó Tranquila Anderson se quedó Algún problema técnico, terminó al final Muy bien, buena carrera